Bueno, estamos con Choso Jones, un reto totalmente diferente a lo que estás acostumbrado. ¿Qué ocurrió en esa primera llamada o en ese primer momento en el que te ofrecieron este proyecto? ¿Qué pensaste? Hombre, cuando te ofrecen un proyecto así, te entra muchísima ilusión de decir, ostras, qué proyectazo como es MasterChef Celebrity, y por otro lado me entró, con perdón, una cojón en el cuerpo, decir dónde me estoy metiendo, pero la verdad es que he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien, y es un reto muy bonito y que se lo aconsejo a todos. ¿No tuviste dudas entonces? No, no, porque tenía muchas ganas, tenía ganas de, yo qué sé, de superarme a mí mismo, de ver qué podía aprender en la cocina, y me hacía ilusión después poder cocinar platos a mi madre, a mi familia, a mis amigos, así que al principio un poquillo, como te digo, pero después ya se pasó. Eres uno de los concursantes que, bueno, nos comentabas en la red de presa que algo sabías de mamá, la abuela, un poquito, ¿qué hiciste para prepararte para este reto? Hombre, lo que hice fue cocinar en casa. Yo ya tenía alguna noción de mi abuelo y de mi madre, pero vamos, una cosa súper básica. Tampoco básico como meter una pizza en el horno, que eso sabe todo el mundo, pero yo qué sé, pues sí, una tortilla de patatas, una paella, cositas así, pero Masterchef es que ha sobrepasado todo lo que yo pensaba que era la cocina, porque, madre mía, todo lo que hay que aprender. ¿Qué has descubierto en este programa de ti? ¿Algo que te haya sorprendido? Pues, mira, he descubierto que puedo llegar a... ¿Cómo se dice? Cuando te... Coño, cuando estás muy nervioso, se me ha ido la palabra. Puedes trancar, controlarte, ¿no? ¿Auto gestionar el...? No, 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 que me puedo poner muy nervioso y no controla, al revés, al revés. O sea, que puedes llegar a extremos que no pensabas que vas a llegar, ¿no? Efectivamente, que nunca había llegado. O sea, a extremos de... Empezaba una prueba y yo en mi casa, pues, corto mis verduras, mi ajo, hago el sofrito y de repente empezaba cortando una cosa que era el final y yo mismo me tenía que decir, para tu momento, para, cinco minutos, piensa lo que vas a hacer y empieza. O sea, yo empezaba, venga, el tiempo, comienza ya, ¡pum! Y yo empezaba, yo qué sé, con el pescado, cortarle la cabeza, digo. Sin pensar. Sin pensar nada, porque me ponía tan nervioso que no estaba pensando ni lo que estaba haciendo. Entonces, eso es lo que me he dado cuenta. También que soy sensible. ¿Y es que has sabido gestionar este momento? Sí, hombre, por supuesto, por supuesto que lo he sabido gestionar. Y también que soy muy sensible porque he llorado, cosa que yo, a mí me cuesta, no es que me cueste llorar porque no quiera llorar, sino porque yo soy un tío porque no lloro mucho. ¿Qué no pensabas que iba a salir la lagrimita, no? Bueno, la lagrimita no, el lagrimón. El lagrimón que yo, cuando lo vea, voy a decir, ¡Madre mía, pero cómo lloro! De este tipo de llanto, este que respira hacia adentro. Lo bueno es que creo que no has sido el único. Bueno, no, lo bueno es que hemos sido todos. Pero es bonito, si es que llorar es bonito, solo es que a mí no me sale, pero después de llorar me sentí de puta madre, me sentí muy bien. Y con tus compañeros, pues los conocías, habías trabajado en algún proyecto con alguno de ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Porque al final, soy una gran familia. Sí, hombre, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Yo ya había tenido el placer de trabajar con Santiago Segura, con Marela Curizo, con muchísimos de ellos. Otros los he descubierto aquí y la verdad es que hemos formado una familia muy chula. Han habido broncas, han habido risas de todo, como en las familias, las mejores familias, y de todo, pues, eso ha habido aquí. ¿Una anécdota divertida o un momento con el que te quedes de este rodaje tan intenso? Una anécdota divertida, pues, yo... ¿Divertida o especial para ti? Hombre, yo me quedo con las pruebas de exteriores. Es que las pruebas de exteriores eran una locura. O sea, el público viéndote desde la calle. Tú cocinando, sudando la gota gorda y la gente llamándote después. O sea, yo me quedo con esa emoción de llegar a una prueba de exteriores y ver a la gente que estaba de público, porque es gente que de repente le pida por sorpresa que llegas a esa ciudad. Me quedo con el día exterior, la ilusión que teníamos de ostras, hoy todas exteriores. Sales del plató, es un reto, te puedes nominar. Toda esa tensión es una sensación que a mí me creaba de felicidad, de todo un poco, la verdad. O sea, me quedo con eso. ¿Ya os lo habéis visto o tenéis que esperar el domingo? Tenemos que esperar el domingo, no hemos visto nada. Yo estoy deseando ver cómo se queda todo en tele. Porque claro, nosotros grabamos, 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 pero al final no saben ni lo que dicen tus compañeros de ti por detrás, lo que ha grabado él de al lado. Es como cuando ruedas una película, tú ruedas, tu secuencia. Estamos en muchos momentos juntos, pero muchos otros, el equipo de al lado, tú no sabes lo que están haciendo en las ruedas de exterior. Entonces, no estás disfrutando de las risas de ellos, o de ellos de las tuyas. Entonces, quiero ver todo eso ya fusionado en la tele. Pues nos tocará esperar a todos, al domingo. Domingo a las 10 de la noche en Televisión Española, MasterChef, Televity 3. No lo perdáis. Gracias. 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 Gracias.